Puedes escapar Yo hice la letra y hicimos la melodía, la música la hizo Franco Y un miembro que ya no está que es Nacho Sarsur Que también le mandamos un fuerte saludo Saludos a las fuertes y a Fergando en Boa Así que este tema va y dice así, vamos che Buscando repujo en un rocanto, prendes tu cabeza cualquier canción Hoy me escase de pensar, a ti me te acabo y así tu cabeza, no estás yo Pero un final solo da otro inicio, no cierres el corazón, no caigas en el vicio No confía en mí, nada vengo a venderte, nada más que sueños tengo para ofrecerte Para ofrecerte La verdadera canción son tus hermanos y amigos y a ustedes sus amores encontrados y perdidos Ese es el refugio, ya no lo olvides, siempre se harán cuando se los pides Si te sentís invadido por la locura en tu soledad Parece no tener pura, toma tu guitarra, ya no te amargues y va de pelea A todos tus males A todos tus males La verdadera canción son tus hermanos y amigos y a ustedes sus amores encontrados y perdidos Ese es el refugio, ya no lo olvides, siempre se harán cuando se los pides Y si el lugar todavía no aparece es porque el mismo está en tu corazón En tu corazón Si el lugar todavía no aparece es porque el mismo está en tu corazón Gracias por tanto, gracias a todos Gracias a todos, muchas gracias, hasta la próxima